Los domingos 13 de febrero y 20 de febrero, la ruta entre Caldera y San José funcionará con un carril reversible en el tramo entre Pozón y Ciudad Colón. El carril reversible funcionará entre 12 de mediodía y 6 de la tarde, así lo indicó Claudio Pacheco, gerente de Autopistas del Sol. En conjunto con Policía de Tránsito hemos analizado la posibilidad de extenderlo dos domingos más, sería este próximo domingo y el siguiente. Debido a lo que son los festejos que se tendrán en la zona de Punta Arenas. Esta medida se aplica para agilizar el tránsito de personas que viajen hacia los carnavales de Punta Arenas. Además se ha venido aplicando en conjunto con la Policía de Tránsito desde el 26 de diciembre. La idea en este caso es mantener el mismo plan operativo que se venía ejecutando. De 12 de mediodía a 6 de la tarde se tendrá la carretera únicamente trabajando en sentido de Caldera a San José, en el tramo desde Pozón de Orotina a Ciudad Colón. Autopistas del Sol hace un llamado a los choferes que circulen por esta ruta para que no abusen e irrespeten los límites de velocidad. Además sugieren precaución para la gente que viaje entre el kilómetro 15 y 17 de esta autopista, pues en esos sectores se están presentando actos de vandalismo, como este, donde a un conductor con una piedra le rompieron el parabrisas de su vehículo. Aunque han hecho esfuerzos por coordinar con la fuerza pública, aún no han tenido la respuesta necesaria. El tema de vandalismo se ha venido reportando mediante informes, mediante denuncias formales, inclusive a fuerza pública desde el año pasado. Nosotros hemos indicado que en los meses de agosto, septiembre ya existían actos de vandalismo en la zona de Turrúcares, Siquiares, el kilómetro 27 de la carretera. Este fin de año, inicio de año, se han reportado nuevos casos en la zona del kilómetro 17 al kilómetro 15. Si va a viajar a los carnavales de Punta Arenas, tenga precaución y aproveche el carril reversible.